Para afuera la tristeza, arrancamos dos horas de pura risa y diversión. Junto al elenco más pompeado de Puerto Rico. Rayo Monarrieta, Jason Calderón, Jorge Castro, Joalis Filippetti, Norwil Fragoso, Sara Jarque, René Monclova, Miguel Morales, Mónica Pastrana, Lismarí Quintana, Yeye, porque Puerto Rico quiere reír. Comienza Rayo Mon y sus amigos. Oye, martes, martes tras martes y este público y este cariño nos sale aquí y se le, bueno, los pelos de punta. Así que gracias por el cariño. Hoy vamos a pasarla espectacular. Vamos a disfrutar un montón. Este público está exquisito. Así que pónganse cómodos, prepárense porque la vamos a pasar bien. Total, ya estamos, ya Halloween, ¿cuánto falta? Dos weekends, ¿verdad? Dos semanas. Dos semanas para Halloween. Y las películas, ahora empiezan todas las películas de misterios para el cine y esas cosas de terror y horror. A mí no me gustan esas películas. Es que siempre, para ir a asustarse allí, aquí vivimos terror todos los días con los boquetes en la carretera, se va la luz, no se va la luz y esta es una cuestión. Pero ir al cine como a sufrir. Y hay gente que aplauda a los que les gustan las películas de miedo. Para irnos allí a asustarse. ¿Tú sabes lo que es? Esto es siempre lo mismo. Hay una muchacha en el baño, en ropa interior con una camisita aquí. Siempre. Entonces, te van subiendo la música y te ponen intenso y se le va a aparecer a alguien. Ya tú estás en el cine, alguien se va a aparecer ahí. Entonces, de momento, un ruido, tú vives sola, estás en tu casa, dos pisos, ¿y qué tú haces? Sal, corri, tírate por la ventana y vete. Pues no, empiezan. Johnny, it's you. Pues en todas las películas de terror siempre hay un Johnny, siempre hay un Johnny. Are you there? Y tú, corre para el otro lado, ¿para qué lo va a ir a buscar? Entonces, cuando abren la puerta y salen del baño, la casa prende la luz, la dejan apagar. Si ya escuchas el ruido más fuerte y si te tiras por la ventana, ¿y por qué será que siempre te echabas una pierna, vas coja por ahí? No puedes caer bien, siempre van y tú eres el tipo atrás, el tipo atrás. Y tú ahí, y tú ahí. Entonces, de la nada sale un gato siempre. Eso es para asustar a la gente. Y te logras zafar y sigues así por el patio y siempre como un nene chiquito en un columpio con mucha neblina. Mira, yo, yo, yo pasé mucho susto con mi hermana. Yo sé que me vas a llamar Marisol cuando se acabe este programa. Pero sí, porque mi hermana rubia, ojo azul, ¿estuviste el exorcista? Mi hermana estudiaba, mi cuarto quedaba como de frente y ella estudiaba en la cama así. Y yo, yo voy a pasar por ahí, yo era chiquito, voy a pasar por ahí y hacerle vibrar la cabeza. Yo la veía hasta flotando, mira, no, no. No, 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 mira, eso para mí fue una experiencia horrible. Pero la experiencia de hoy aquí con mucha comedia para ustedes va a ser maravillosa. Arrancamos con la comedia de Rengo y sus amigos. ¡Qué calor, qué calor! Lo va a seguir diciendo, lo has dicho como 500 veces en una hora. Yo no tengo la culpa, yo no tengo la culpa de que se haya ido la luz otra vez más y no pueda poner ni un abaniquito. Pero, don Vale, aquí todos, todos tienen planta menos nosotros. Usted tiene que comprar una planta. Sí, pero yo no tengo lo que otros tienen, ve. ¡Vale! Llegó lo suyo. Ahí va cómodo, vale, ahí va cómodo. Vale, vengo a cobrar la renta. ¡Qué bueno que llegó, doña Mercedes! ¡Qué bueno que llegó para que usted vea lo que está pasando aquí! ¡Mire esto, estamos sin luz! Hola, Vale. ¡Ay, Dios mío! ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Permíteme un abrazo. No venga para acá, no venga. Un abrazo. Deja, deja, deja. Un abrazo hasta que sea incómodo. ¡Es incómodo, ya es incómodo! ¡Suéltame! Déjate llevar, déjate llevar, déjate llevar Eucalipto, Eucalipto. La banda Eucalipto. Que se te paran las tetillas y me hinca. Junior, ¿qué pasó? Salúdame, la mano. Entrelazame los dedos. ¡Ay, no! Entrelaza, entrelaza, hasta que sea incómodo. Ya, ya, ya es incómodo. ¡Suéltate, suéltate! Ya, ya está. Mira qué cochino, qué cochino, ¿eh? Vale, escuché que no tienes luz. No tengo luz, eso es verdad. ¿Quieres conectarte a mi extensión? Oye, 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 sí, sí, se vuelan así. No. ¿Cómo que no? No, dije que no, ya yo mandé a comprar una planta. ¿Pero cuándo? ¡Cállate la boca! ¡Ah, sí! ¡Claro! ¿Con qué mandó a comprar una planta? Más o menos, más o menos. Eso significa que hay torta. No, doña Mercedes, déjeme explicarle. Es que la cogí fía, ¿entiendes? Están haciendo los trámites ahora. Están viendo si me cliran el crédito. ¿Vos están a comprar o nada? ¡Cállate la boca! Con el permiso, don Vale, Junior. Permiso, doña Mercedes. Aquí tengo este mes de renta. ¿Qué era eso? Y aquí tengo también... Mira, mira que es maya esta. El próximo mes de renta. Me ha ido tan y tan bien con mi negocio. Estoy vendiendo un montón, un montón. Desde que puse ese anuncio, eres lo que comes. Por ejemplo, si comes cerdo, eres un cerdo. Y si comes vaca, eres una vaca. Oye, pero vale a lo que comes, cabrón. ¡Cállate la boca! Bájate en mirarlo también. Está bien. Bueno, viste, viste cómo hay unos que pagan y otros no. Coge ejemplo de Bebo. Sí, que coge ejemplo. Venga, que es un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Ahí te estoy pagando un mes y aquí otro. ¡Ay! ¡Apa que sea incómodo! ¡Ay, muy graciosito, muy graciosito! Yo no hablo de esta manera. ¡Perdón! Ay, no le hagas caso, eso no importa. Que me hastía, me sulfuro. Ay, pues no te hastíes. Exacto. Vale. Ajá. Si no tienes luz, ya no hay extensión. ¿No? Ay, María. Ay, se chismó, se chismó. Pues mira, me debes la renta de... ¿De cuánto? ¿De cuánto usted tiene ahí? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho meses. No, no, creo que son nueve. ¡Junior! ¿Está mal? Ninguno de los dos sabe más, son once meses. Ah, pues once meses. Yo no aprendo, oye. Ah, ¿viste eso? Doña Mercedes, lo que pasa es que con estos apagones yo no puedo hacer chavos, yo no puedo vender nada. Mire cómo yo estoy aquí, el chumado, el sudor. ¿Quién va a venir a comer aquí? Ay, yo también tengo mucho calor, ¿por qué no me quitas este calor completo? Suave, suave, suave. Ay, mija, si vale lo que tiene un chorrito. ¡Cállate la boca! Doña Mercedes, lo que pasa es que estos son unos calores que no se van. Esto es como un bolobo, el prendido todo el día. Hay que hidratarse, ¿sabe? ¿Qué? ¿Quieres una botellita de agua cortesía de la casa y me perdonas uno o dos meses? Ay, vale, ya se acerca Halloween. ¡Bú! ¿Por qué no me llenas la calabaza? Ay, vale. Si vale lo que tiene un chocolatito que se parte por la mitad. ¡Cállate! Este es como un Kit Kat. ¡Cállate la boca! Lo que pasa es que a mí Halloween no me gusta mucho porque hay disfraces de esos que me dan un miedo terrible. Ay, pues vale. ¡Tricoteame! No, María. Mira para allá si está vestido de esqueleto. Sí, tú te plantas y yo te meto una bofeta que te pego de la pared como una calcomaría. ¡Cállate la boca! Mira, Doña Mercedes, yo le prometo que yo lo voy a pagar pronto. Sí. ¿Estamos? Sí. Este tiene todo el tiempo la careta puesta de Halloween. Mira, mira. Oye, vale, tengo una idea. ¿Por qué no te disfrazas de restaurante mexicano y me enseñas este burrito? ¡Vamos a protegernos, vamos a protegernos! ¿Siente lo que tiene? Una flautita así. ¡Cállate la boca! Además, eso no es verdad. Yo lleno a un burro sufrir. Viera para allá el burro sufrir. Vamos, vamos a... No hablemos de tonterías. Vamos a hablar de las cosas importantes. Se está yendo mucho la luz. No hay luz y así yo no puedo trabajar. Ah, pues fácil. ¡Conéctate a esta planta! A ver, María. Si vale lo que tiene una cabullita que no prende eso. ¡Me lo vas a seguir! Este, yo, de verdad, tú parece que quieres vacaciones indefinidas, ¿verdad? Y sin paga. Doña Mercedes, yo le prometo que yo le voy a pagar. Voy a solucionar esto de la luz y le voy a pagar. Bueno, pues más te vale que me pagues. Regreso ya mismo porque si no, te vas a tener que ir. De aquí. Ah. Vengo luego. Cuente con eso, doña Mercedes. Vale, está fácil ahí, oíste. Tengo que resolver. Cállate la boca, esto de la luz. Para poderle pagar a la doña y que no jeringue. ¡Dale, María! Yo la tengo y si no la tengo, te lo consigo, viene, Junior. Tiene, mire, don Vale, mire. ¿Qué tiene ahí? ¿Qué tiene ahí? Lo último en la muñequito. Mire, esto no lo tiene nadie, don Vale. ¿Qué es eso? Eso es Barbie número dos. La tengo aquí. Barbie dos. Pero van por la número uno todavía. Bendito, don Vale. Pero de eso se trata la piratería. Yo tengo lo que no ha salido. Mire, en esta, Barbie se pelea con una polipocket. Y entran en un ring de lucha. De lucha libre. Y empiezan a pelear y ahí viene una powerpuff. Entra y le da a Barbie de traición. Pero ¿qué es eso? La tira contra la lona. Eso es una salvajada. Adivina quién la salva. ¿Quién? No, Ken se estaba haciendo una pedicura. Ahí viene G.I. Joe montado en un My Little Pony. Y la coge con el Kung Fu grip así y se la lleva a la monta y se la llevó. No le gusta esa, ¿verdad? Oye, a mí me interesa. Mira, quédate con ella. Me da los chavos. Vale, tiene cinco pesos. No tengo cinco pesos. Mire, mire, don Vale. Me lo da después, Junior. Mire, esta le va a gustar. Mario número dos. Esa es buena. Esta es bien buena. Aquí Luigi se revela contra Mario y se la pega. ¿Entra el hermano? Sí, se la pega con piches. No. Sí, y entonces Mario se enfogó ahora contra Don Quicón. Porque Don Quicón fue el que le metió cizaña a Luigi y a Luigi se le trepó el mono. Y ahí es que es bien buena esa. También tengo, mire, esta la tengo por aquí. Tengo también Visión Imposible, número 19. ¿Qué es? ¿19? Pasa en el año 3000. Aquí los malos se están apoderando del mundo y al final sale Tom Cruise de la tumba como un zombi. Se come a los malos y arregla todo. Pero él nos había muerto ya. Hace rato, pero ahí sale como un zombi. Mire, si no le gusta esa, mire, esta es la mejor que todo. Esta es... Tiene películas buenas, ¿sabes? Esta es... Oppenheimer número dos. Sale otro Oppenheimer ahí con la película. No, 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 Oppenheimer, la película. Ah. Esta es más larga, dura siete horas y media. Aquí Oppenheimer y Einstein cogen una raqueta nuclear. Tengo también, tengo también, mire, tengo las Ninja Tortor. Ah, esa es buena. Que pelean... Míralos ahí, míralos ahí. El Ninja Tortor pelea contra los Cucaracha Tortor. Y al final los Ninja que aplastan la cucaracha. No. Tengo todas esas. Don Vale, ¿cuál quieres? Millo, te voy a decir la verdad. No me interesa ninguna. Ahora, me interesaría si tuvieras una planta, si me vendes una planta. No, no, eso está quedado, Don Vale. Lo mío ahora son las placas. Las placas. Lo nuevo son las placas. Las placas, pero ¿y con cuántas baterías eso viene? Déjeme ver aquí esto. Esto hay que medirlo. ¿Es para usted o para el...? No, no, para el negocio, para el trozo. Mira, Millo, házate por ahí. A ver. Mire, mire. Llévalo atrás, atrás, llévalo. ¿Hasta dónde? Llévalo hasta la palanca. ¿Cómo no? No, no, la del día. Bueno, que... Junior, tú estás dañado, tú no eras así. La palanca de guía. Estás viendo mucho televisión. Mira, a ver, déjame ver. Aquí está hasta la palanca. Oye, pues es largo, ¿sabes? ¿Eh? Míralo. Sí, porque mire 15, 15 exactos, completos. 15, 15. Mira, aquí se le... ¿Cómo cuántas fotos? No, la suelta, que me voy a quedar sin dedo. Dale, vamos a llevarla poquito a poquito. Mire, Don Vale, aquí se van por lo menos como dos baterías, se van como 20 placas. Dos baterías. 20 placas. 20 placas. 20 placas. Si usted las quiere... Millo, yo no sé si darte un beso ahora o dejarlo para después. No, 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 no. Con 500 pesos, resolvemos. Vale. Las instalaciones son hasta verano, pero por ser usted... Yo se los puedo instalar esta tarde. ¿De verdad? Esta tarde, con 500 pesos, si usted me los... Tú eres el mejor, Millo. Vale, vale. Tú eres el mejor. Vale, hay que pagar la renta, vale. Vállate la boca. No importa, vamos a tener luz. Toma. Faltan dos más de estos, ¿sabes? Sí, bien, ya, bien, 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 bien. Cortar es importante. ¿Viste qué bonito el color que tiene? Sí, sí. Ahí está. Lo hice esta mañana. Ok, gracias, Don Vale. Por la tarde, nos vemos. Vale, 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 vale. ¿Qué pasa? ¿Por qué no pidió ver las plantas o las placas antes? Junior, Junior, aprende de la experiencia. Cuando uno tiene la oportunidad, tiene que aprovecharla. Por eso, por eso... ¿Qué es esto? Que me dañó el día. Oye, acaba de llegar la sensación del merengue. Micky Miguel y los mismos Dorita. Y los mismos Dorita. Oye, acabo de llegar éxito total, lleno a capacidad. Estuve en el paladio, vale. ¿Tú lo sabes? Estuve en el Villarreal, vale. ¿Tú lo sabes? Estuve en el Zanadú, en Manatín. ¿Y tú lo sabes? Estuve en el Cabo Rojeño. ¿Y tú lo sabes? Estuve en Cueva Pajita. ¿Y tú lo sabes? Lleno total, vale. Estoy ya, mira, aquí rankeado. Sufre el Grupo Manía. Sufre el Bizquexpo. Sufre los caritos. Los tengo de hijos. Y mire, ya estoy otro nivel. Estoy con esto de reggaetón y los raperos. No, veo, veo. Acabo de hacer, vale, una colaboración con un... Mira, con el top, el top de reggaetón. Mira, el top de reggaetón, el top de rapeo. Este tipo con que hice la colaboración vale. La gente va a decir, Mickey Miguel botó la bola y se fue por encima por los 400. Me acabo de juntar con... ¡Iro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué pasa? Por lo menos te buscaste a alguien que canta de verdad. Yo tengo un disco piratial tuyo para que me lo firme después. Este es un té. Este es de Don Omar. Este es un té, Yomo. Dile a Vale ahí, este es un té, Yomo. Dile. Para el coca-cola. No, no, no. Vamos para el choli. Vamos para el choli. Vamos para el choli. Al primero, para el choli. Para el choli. ¿Qué canción es esa? ¿Qué canción es esa? Hicimos una colaboración con Yomo, una canción de él. Se la cantamos en berengue. Dice así. Muchachos, vamos a darle un adelanto a Bala. Aquí dice. Déjale caer ahí todo el peso, el peso. Déjale caer ahí todo el peso, el peso. Déjale caer ahí todo el peso, el peso. Dímelo, Yomo. No me parece que te me expreso, Miki Miguel, Yomo, con el peso. Y eso te activa, te ponen encima, Yomo, te coge. Está bien bueno, bien bueno. Está bueno. Dile a Vale, se lo dijeron compartiendo. Tremendos juntes, pero si no vas a consumir, se van por donde vinieron. Se le van. Ey, ey. Para fuera. Este es negocio. Espérate, Vale. Ya Miki Miguel está a todo nivel. Ya no estamos peseteando. Ah, no? Yomo, invita ahí. Mira, yo invito a todo el mundo. Cuarteta para todo el mundo. Cuarteta para todo el mundo. Vale. Cuarteta para todo el mundo. Yomo. Siguiente, siguiente. Cállate la boca y cuarteta para todo el mundo. Yomo, 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 Cuatro, Cuatro, Cuatro. Yomo, 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 Yomo. Invita a Yomo. Vale. Cuatro. Ahí está. Ay, mira quién llegó ahí. Vale. Ay, 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 llegó el fajazo. Esto es frijendo y comiendo, toma. Llegó el fajazo que le van a dar. Ahí está. Dime, mi amor. Vale, no se meta ahí. Ay, si ella llora tan lindo. Ay, vale, tengo un problema. ¿Qué te pasó, mi amor? Se me dañó el aire del carro. Ahí viene el fajazo, viene el fajazo. ¿Tú sabes, Vale? ¿Qué pasó? Que yo no puedo estar en un carro sin aire. Seguro porque te da calocha, mi amor. Exacto, Vale. Además, Vale, tú no quieres que a mí la gente me vacile y me diga que yo vuelo al recaíto. No, 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 nena. Ese recaíto es mío. Ay, vale. Te voy a dar los chavos, te voy a dar los chavos. Cállate la boca. Te voy a dar los chavos para que a mí la gente del carro, mi amor. Vale, vale. Y te quedas con el cambio. Tú eres tan... Mamón. Tan bueno, Vale, que me dan ganas. De verdad, de verdad, lo que me dan ganas es de darte un beso. No te cohibas, mi amor. No te cohibas. Pero vale, que darte un momento. ¿Qué pasó? Este es Yomo. A veces. ¿Yomo? Hola. No, pero el beso, el beso primero, vente. Encantado de la vida. Soy fanática tuya. Déjame caer todo el beso. ¿Qué? Pero y el beso, espérate, espérate, y el beso. Vale, darte un momento. Mira, yo tengo un beauty. Cuando tú quieras, te tengo un recorte gratis. Te puedo hacer el fade o pasarte el acero. Ok. Así que aquí está mi tarjeta. Tarjetita. Y lo que sea que tú necesites, yo te puedo hasta buscar en tu casa porque mi carro tiene un aire súper frito, dulce. Era para allá. Pero, 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 tú no dijiste que estaba dañado el aire. Muy, 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 muy bonito. Mira, mira, me avisó la nariz. A ver, María. Mira, Maruca, muy cerquillo. A ver, María. ¿Qué pasó, doña Mercedes? ¿Ya tiene el dinero de la renta? Bueno, todavía no lo tengo, pero lo voy a tener porque mandé a comprar unas placas y va a dar luz de gratis. Y ese dinero de la luz que me sobre, se lo voy a dar a usted para que cobre la renta. ¿Qué le parece? ¿Qué viene, Millo? Ahí está. Dime, aquí lo tengo. Ahí están. Las placas que les prometí. Ahí está. Ahí las tiene, don Vale. Antes de verano, ahí las tiene. Ahí está. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Chequéla, chequéla. Ahí está. ¿Qué es esto? Ahí está. ¿Qué es esto? Las placas que les prometí, don Vale. ¿De qué son? Las placas. Las placas y las baterías. No, ahí está, mire. Placa de pecho. Placa de codo. El fémur, hay fémur. Placa de fémur. Las nalgas también. Aquí hay placas de todo. Las baterías. Sí, las baterías. Las tengo aquí. Las tengo aquí, mire. Don Vale, le dije que le iba a traer dos. Le traje dos de cada una. Mire, aquí tiene una. Aquí le traje cuatro. Estas son triple A cuatro. Y le traje dos de las gorditas para que usted haga lo que quiera con ellas. ¡No me voy a dar! ¡Ay, ay, ahora! Y ahora, vale. Bueno, pero... ¡Me vende! Por lo menos vendí unas cuartetas, ¿verdad? Ajá, sí. Cuatro, no una, cuatro. ¡Vamos! Ajá. ¿Las cuartetas? Las cuartetas. ¿Paga ahí, Yombo? Yo dije que invitaba. Yo no dije que pagaba. ¡No, espérate! ¡Párese! 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 Bueno, ustedes lo conocen, quizás a lo mejor no lo hayan visto hace un tiempito, pero está aquí y estoy seguro que les va a recordar esto. Si yo lo digo, ustedes lo completan. ¡Yombo, dale! ¡Que tú sabes eso! ¡Déjale caer! ¡Que tú el peso! ¡Aquí está Yombo! ¡Yombo! ¡Tanto tiempo, brother! ¡Adelanta! ¿Tanto tiempo? ¿Dónde tú estabas? ¿Ah? Viajando al mundo, brother. Viajando al mundo. Estábamos hablando de que, aunque muchas veces no se entera lo que está pasando por aquí, los artistas están en Estados Unidos, están en Colombia, y en Colombia están pegadísimos, bien brutal. Sí, gracias a Dios este género nació del barrio, del ground, y es el género número uno mundialmente y eso nos da una salida de verdad enorme. Latinoamérica completo, Europa, Estados Unidos, gracias a Dios. O sea que has tenido la oportunidad de estar viajando todo este tiempo. Sí. Y has estado, olvídate, guisando. Sí, yo digo que le he dado la vuelta al mundo como tres veces ya. Es verdad, es verdad. ¿Te falta algún país? ¿Ah? Falta, falta Brasil, tenemos que ir para Brasil. ¿Para Brasil? Sí, pero se está abriendo la plaza. ¿De verdad? Sí, duro. ¿Se está escuchando bien duro? Duro, se está escuchando el reggaeton. Oye, y los colombianos le están metiendo ahora bien duro. Sí, mira, la otra vez estaba dando ese detalle. Este, ya cada país tiene su género. Ajá. Eso inmortalizó a los artistas como Arcángel, este servidor, porque antes ellos no seguían a nosotros. Ahora como cada uno tiene su cantante, ¿me entiendes? Ajá. Ellos siguen a sus artistas, ¿me entiendes? Cuando tú vas a Colombia, por eso es que somos tan grandes allá, porque nos inmortalizamos. Ah, eso está chévere, y de acá de Puerto Rico. ¿Cuál es tu verdadero nombre? Porque tú no te llamas Yomo. José Alberto Torres Abreu, que no se olvida, abuelita. José Alberto Torres. Abreu. ¿Y quién te puso Yomo? Yo mismito. ¿Tú y lo dijiste? Sí, sí, un samurái. Ay, Yomo. Mira eso. Ese es el que va. Yomo. ¿De dónde salió eso? Eso es un samurái, un libro que leí. Ah, ¿en verdad? Sí. Y si yo fuera reggaetonero, ¿qué nombre tú me podrías poner a mí? Ojitos lindos. Vamos al concierto. Vamos al concierto. Sé que vas a estar en el Coca-Cola, mi señor. Has estado en el Coliseo, en el Choli, como le dicen, José Miguel Agregolo, con muchos artistas. Y has estado en el Coca-Cola. Este es tu primer concierto solo. Mi primer concierto en Puerto Rico solo. En el Coca-Cola, próximo viernes 13 de octubre, Tiqueteras y la Boletería del Coca-Cola. Ahí tienen que buscarlo. Ok. Este, te va a encantar. Está, está super nice el lugar, los camerinos cómodos, está bien chévere trabajar ahí. Te va a dar un feeling bien, bien chévere. Pero, ¿tienes invitados? Sí, tengo invitados. Este, son sorpresas. ¿Puedo, puedo hacer algo? Uno de los que va a estar ahí va a hacer... ¿Están quién es? Una señora que me dijo. No es Pitbull. No, no, no. No es Pitbull. El Pitbull no hace... Ahora cuando salga de aquí esta noche yo buscando... Bueno, pues, está bien. Y otros más. Y otros más. Otros más. Sí. Concierto que puede arrancar a cierta hora, pero no tiene hora para terminar. Eso es así. Por ir para bajar. 17 años de trayectoria. Vamos a llevarlos en la maquinita del tiempo, desde el 2005 hasta el sol de hoy. Bueno, brutal. Y le vas a meter las cabras también ahí. Mete cabra, mete cabra. Y también tus éxitos, o sea, los que la gente conoce. Déjale a cartorpeso, a la descarada, a la bella y callada. Ok. Si no hubieras sido artista, ¿a qué te hubieras dedicado? Cirujano. ¿Cirujano? Sí. ¿Te gusta la medicina? Hacho, mucho. ¿Y eras bueno en ciencia? Súper duro. ¿De verdad? Papi, yo era la curva del de estos 104% de la... ¿De verdad? Sí, sí. Chacho, yo repetí biología. Ah, ¿de verdad? Sí. Como me lo has dicho, yo te voy a dar la droguita. Bueno, me hubieras dar la... Ah, bueno. Yo, cuando te deseo mucho éxito, el 13 etiquetas. Ahí lo tienen. Y más adelante le meten a la cabra aquí, ¿ok? Ya. Aquí, está animado. ¿Estamos? Está animado. No te vayas. No te vayas, mami. Las luces. Ay, Dios mío. Esto a mí. Parece que esta es la única oficina de Luma que está abierta hoy en Puerto Rico. Porque esto está aquí que explota. Está más lleno que plaza en Viernes Negro. Y tengo este cuadro telefónico que parece la lapita de aterrizaje. Están todas las luces prendidas. Yo voy a empezar a atender y a despachar gente que a mí porque me dijeron que hoy hay mangú en la cafetería. No me quiero quedar sin almuerzo como me ha pasado otras veces. Que sí que yo voy a empezar. Próximo. Hola, buenas. Saludos cordiales. Espero que se encuentren. No me venga a lavar el ojo porque no tengo tiempo para eso. Por favor, dígame. ¿Qué es lo que usted quiere? Saludos cordiales. Lo que pasa es que estoy aquí porque se me fue la luz. ¿Se le fue la luz o usted la votó? No, no, yo no voté nada. Ella se fue sola. O sea que la luz se fue y usted dejó que se fuera. ¿Cómo que dejé que se fuera? Mira, yo le voy a explicar. Cuando uno quiere algo de verdad, uno lucha por eso, ¿entienden? Así que yo se la voy a preguntar otra vez. ¿La luz se fue y usted dejó que se fuera? Es que no había nada que yo pudiera hacer porque todo fue bien rápido. Bueno, pues quizás, quizás es que usted no se merecía tener la luz en primer lugar. Ay, no me diga eso. ¿Y qué se supone que yo haga ahora? Mire, tranquila, mire, no se preocupe porque, por ejemplo, mi mamá decía que el que se va sin que lo voten, regresa sin que lo llamen. ¿Qué significa eso? Mire, que usted váyase a su casa, esté tranquila, no se moleste, no se frustre, porque cuando se den cuenta que no les hace falta, de repente regresan. Ay, Dios mío, ¿qué sabía es usted? Muchas gracias por el campeón. Bueno, otra clienta satisfecha para que vea mi buen servicio, muy bien. Ay, Dios mío, que no me quede sin mango en la cafetería. Próximo. Buena. Mire, yo vengo para que usted me explique qué significa esto, esto que está ahí, eso. Pues si tú lo que quieres es un significado, yo te recomiendo que te compre un diccionario. O, mira, más fácil y más rápido, googlealos, porque ahora googleando no hay excusa para ser bruto en culto. Ahora, aquí es con lo que obligamos, con reclamaciones. Precisamente, mire, es que yo vengo a reclamar. ¿Y qué es lo que usted está reclamando? Ok, ok, ok. Mire, yo estoy pagando casi mil pesos de luz y yo vivo solo. Bueno, pues mudése con alguien y se acabó el problema. Mire, ese no es el problema. El problema es que es imposible que una persona que viva sola, como yo, esté pagando casi mil pesos de luz. Pues con más razón. Si usted se muda con alguien, cuando le llega ese facturón y ese número, no se sorprende tanto porque son dos. Mire, la que se acaba de ir ahora mismo de aquí, ella tiene problemas que no tiene luz. Si se mudan juntos, los dos resuelven el problema. Mira, fulana, ven acá que te tengo un ajuste, te tengo un ajuste en lo de tu facturón. Mira, mira, fulana, mira, fulano, explícale a ella lo que yo te expliqué, fulana, él te va a explicar algo y ya ustedes van a ver que van a resolver problemas, van a ser felices para siempre. Váyanse para allá, váyanse para allá que te voy a poner el mango. Ven, 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 yo te explico, yo te explico. Ay, Dios mío, que no me quedes sin mango. Próximo. Hola, buenas, vengo porque se me fue la luz en casa. ¿Se le fue la luz en su casa ahora? Sí. Pero una pregunta, usted lleva rato en la fila, ¿cómo que la luz en su casa se le fue ahora? Ah, lo que pasa es que me llamaron los vecinos y me dijeron, entonces... Ah, y ya usted está, la luz se le acaba de ir y usted está ya reclamando. O sea, por favor, caballero, usted no puede darle un break porque quizás vuelve ya mismo. Sí, lo que pasa es que no quiero arriesgarme y que se me dañe la compra, ¿entiendes? Bueno, pues haga como hacen todos los puertorriqueños en este país y cuando se va la luz, jáltese la compra de cantazo. Lo que pasa es que a diferencia de los demás, la compra que yo hice es bien grande, es una compra gigantesca. Ah, pues no se atan macetas, invite a todos sus familiares, amigos. Por favor, usted tiene que ayudarme, por favor, deme la mano en esto, ¿ah? ¡Se acabó el mangú! ¡Se acabó el mangú! Maldita sea, cállame. ¡Se acabó el mangú! ¡Mamén! ¡Se acabó el mangú! ¡Me quedé sin mangú otra vez! ¡Ay, Dios mío! No me queda más remedio que ayudar a este infeliz. ¡Se acabó el mangú! ¡Ya, mi hijo! ¡Ya te oí, desgraciado! Ok. Dígame entonces su dirección. Sí, mire, es la calle Jasper. Aquí trabaja cada cafre. Calle. Calle Jasper. Jasper. Número 145. Número 145. Urbanización La Vereda. Urbanización La Vereda. ¿De verdad me va a poner el servicio eléctrico de nuevo? No, no, te va a poner la luz. Te voy a ayudar a vaciar la nevera comiéndome el almuerzo. Una pregunta. ¿Tú sabes hacer mangú? No, no me importa, no importa. Yo estoy tan enmayada que yo me como en este momento lo que sea. Caballero, permiso, ¿ya escucharon? Voy a hacer a la oficina porque me voy a almorzar. ¿Bien? Bueno, bueno. Ponme un page, ponme un page, que va a dar un page. Hola, muy buenas tardes a todos los clientes que se encuentran presentes aquí en la oficina de Luma. Queremos decirles que en el día de hoy no vamos a poder ofrecerles el servicio y como obsequio les vamos a regalar un almuerzo complementario en la calle Jasper 145, Urbanización La Vereda. ¿Los vemos allí? No, 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 no. Fuerte aplauso, Roby, Draco, Rosa con nosotros. Te ves bien. Gracias. Te ves bien y te vamos a poner a actuar en un ratito. Sí, sí. Anoche vino a ensayar. Sí, sí. ¿Te gusta la actuación? Me gusta, me gusta. Yes, sí, sí, me gusta. Anoche fue increíble, pero ustedes son increíbles. Yo estoy colado. Yo soy el último de la fila, pero lo pasé tan bien. Sí, sí, lo pasé muy espectacular. Total, cuando ustedes hacen los videos tienen que vivirlo, tienen que dramatizarlos, tienen que actuarlos. Esto no es a lo loco. Inclusive cuando cantas una canción también. Tienes que interpretar. Sí, sí, eso es una responsabilidad grande porque pasan los años y es difícil mantenerse auténtico dentro de una canción, una composición antigua. A veces es como que ahí es que tengo un poco de miedo. Todavía te da miedo. Ahora sé que vas para el Coliseo, que lo vamos a hablar un rato. Antes de salir a tarima ahí, ¿no te pones como ansioso, nervioso o dices, ah, yo estoy listo y yo voy para adelante? No, no, no. Yo no nací con esa vena. Yo nací con la vena de, con la esperanza de hacer un buen show y de mantener la canción auténtica de un momento real. Y a mí me cuesta a veces. Siempre, no es que me da miedo, pero sí, a veces me pongo como que un poco... Ansioso. Ansioso es la palabra. ¿Tienes algún ritual? ¿Pides algo en especial en el camerino? Eh, no, tranquilidad, silencio. ¿Sí? Sí, silencio. Conozco gente que pide que le llenen un jacuzzi de rosas y todas esas cosas. No, no, nada. Y toallas blancas. No, esas excentricidades se quedaron en el pasado, ya no, ya no. O sea, tú como estés. Sí. Bueno, no, tampoco así. Me gusta una estética linda. Y que esté cómoda la familia, que todo el mundo esté... Que sea un momento lindo, inolvidable, ¿no? Por supuesto. Y tu finca, ¿cómo está la finca? Está linda la finca, sí. Seguimos en Utuado, yo amo Utuado y seguimos con la siembra, no tanto como he querido, porque comencé otro proyecto de motora. Estoy acá en San Juan con un proyecto de motora custom, D11 Motor Works. ¿De verdad? No sabía eso. Sí, motora, hot rod, vamos a abrir el primer Draco Rosa Coffee Shop acá en San Juan. ¿En serio? Estamos con ese proyecto para el 2024, estamos en construcción. Ah, pues ahí nos vas a ver, en el coffee shop. Sí. Yo no corro motora ni nada de esto, pero por lo menos me doy el café. Sí, ¿no? Y los veo salir. Sí, los veo salir, claro. Y quizás cuando lleguen estén todavía ahí. Sí, los hot rods son lindos. El trabajo que se está haciendo ahí, que es a mano, está increíble. Oye, de verdad que es espectacular. Y ahora te preparas para tu concierto, vas para el Coliseo José Miguel Agreló. Sí. Es que es lo que vamos a ver ahí, porque hace un tiempo, ¿verdad? Sí. ¿Cuándo fue la última vez? Hace un tiempo, 2017. ¿2017? Y fue justo antes de María. ¿Era para allá? Sí, puedes creer, sí. Sí. Y bueno, pasó todo, los terremotos, los COVID, ¿no? Y me quedé en la finca ahí. Y pues ahora lo lindo de este concierto es que se está haciendo un repaso de 40 años. Entonces yo voy a hacer, más allá de mis canciones que han sido éxitos, yo voy a hacer canciones que, las composiciones que he hecho para otros, que han sido exitosas. Ah, ¿cómo, cómo, cuáles? Wow, desde La Bomba de Ricky, un ejemplo, este, Copa de la Vida, hasta Tú Sabes Bien de Nita Nazario, de Más Grande que Grande. Tú sabes bien. Esa, esa, esa. O sea, yo sé que tú sabes, yo me acuerdo de Tú Sabes Bien. Sí. Este, Padre Nuestro que te saldrá, voy a dormir. Sí, esa, esa linda, ¿cuándo pasará? ¿Cuál es tu favorita de todas? Mi favorita, la verdad que no hay una favorita. La verdad, cuando Rima y Satara de Bo, no tengo, mis favoritas son las que estoy haciendo en este momento. O sea, que vamos a escuchar los éxitos ahí. Sí, sí, todos los éxitos. Eso va a estar... 40 años. Y estoy haciendo algunas canciones de menudo también. Dos o tres de menudo. ¿De verdad? ¿De menudo? O sea, estoy haciendo... Mira, 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 aquí, mira. Espera, espera, espera. Espérate, espérate. ¿Cuáles, cuáles? Espérate. Voy a hacer... Pasa todo el día escuchando en la radio, muchas civilizadas que me dan los carros. Esa es buena, esa es buena. No, esa no. ¿Añado? Pero, no, no lo voy a hacer, esa no. Ah, esa no. Voy a hacerla. Cuando yo entré a menudo, se hicieron unas canciones que yo voy por... ¿Cuál, cuál? Te ha metido una presa. Y no sé si se acuerdan. Porque acuérdate que yo fui el New Yorker que entró en la época. Ok. Entonces, yo... Había una película que se llamaba Cannonball. Sí. Que era con Burt Reynolds. Ajá. Entonces, hay una que se llama Cannonball. Mira, ¿qué la... Voy a hacer esa? Voy a hacer una que se llama Hold Me, que era una que nos fuimos por el lado anglo. Entonces, yo voy a hacer un repaso de mi experiencia dentro de menudo, que fueron las canciones más importantes para ese momento. Ah, vamos. No voy a hacer todas las canciones de menudo, sino dos o tres, dos o tres de Ricky, dos o tres de... Yo estaba preocupado cuando ellos se encontraron otra vez. Sí. Porque cuando niño, tú tienes un tono de voz. Sí. Esa misma que yo te canté, que dije... Paso todo el día escuchando en la rama. Sí, sí. Y decía, se van a reunir otra vez. Paso todo el día escuchando, ¿verdad? Bueno. ¿Qué pasaba? Bueno, es que por ahí va la cosa. ¿Verdad? Sí. ¿Verdad? Pero a la cosa es pasarla bien. O sea, sí, yo lo estoy cambiando todo. Sí, yo lo puedo. Y las motores, y después te quejas allá abajo y no sube. No, no, no. Hay que ser realista. 21 de octubre, Coliseo de Puerto Rico, Robidraco. Bueno, ese concierto va a estar brutal. Yo estoy en función ese día. ¿No vas a hacer otra? Yo espero que el año que viene. Ok, pues. Pero estamos el 21 de octubre por ahora. Está bien. Pues dale. Dale. Déjame ver. Es que no puedo hacer nada. Estoy en Guaraguá. Pero nada. Pero voy al año que viene. Ahora vengo al año que viene. Estoy en otro invento más. Pero boletos en tiqueteras. Yo voy a tu casa. Ah, pero cantamos en la finca. Vamos a cantar en la finca. Dale, dale, dale. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Cuántas cuerdas tiene la finca? Son 100 cuerdas. ¿Nunca estás perdido ahí? No, pero algunos se han perdido. Yo creo que me pierdo ahí. No, yo, no. Yo conozco la finca. Roby, vamos. Muchas gracias, brother. Qué bueno. Mucho éxito, brother. Ya que eso va a ser un palote. No se lo pierdan. Todos los éxitos hay mucho más. En el capítulo anterior de Menan de Ciri. Te lo voy a contar. Conocí a alguien. ¡Lo sabía! ¡Yo lo sabía! Si yo lo conozco, créeme que no te conviene, hermanita. No te conviene. Yo no los voy a conocer. Pues estás muy tarde porque ella está aquí y conoce a Mauricio. Tranquilo, porque de verdad esto no va para ningún lado. Con permiso, si me permiten, quiero hacer un anuncio. Samantha, ¿te quieres casar conmigo? ¡Sí! ¿Qué pasará? No puede ser. No puede ser. De verdad que no puede ser. No puede ser. No puede ser. Estás bien ridículo. Te lo voy a decir desde ahora. Tú tienes que superar esto ya. ¿Tienes que hacer esto? Tu hermana, atiende. Atienda. Vamos. Tu hermana es una mujer. Grande ya. Supéralo. Pero eso no se hace. Tú sabes, con Mauricio. Bueno. ¡Mauricio! Y Mauricio le dio una sortija, papito. No me lo recuerde. Y déjame decirte que ella aceptó. No me lo recuerde. Perdón. Perdón. Señor, yo no te pido que me des. Solo ponme donde hay. Se acaban y no las pruebo. Muchachos, mi lema de hoy es bien sencillo. Estoy como chistrí. Te chupo hasta los dejos. Oye, Betty, y he escrito una clase de moraleja para el compromiso brutal. Zúmbala. ¿Cómo que para el compromiso? Ay, Dios mío. No, o sea, escribí una moraleja para el compromiso. Escúchate, te va a gustar. Está este tipo que se casa, ¿verdad? Y la esposa, lo único que sabe hacer es macarrones. El primer día, ¡pam! Le puso los macarrones al frente. El tipo no se los comió. Segundo día, ¡pam! Macarrones al frente. El tipo no se los comió. Dijo, tengo que hacer algo. Voy a pelear el matrimonio. ¿Qué hizo? Le puso queso al macarron. Tache, se lo puso al frente del marido. El tipo, ¡arrá, arrá, 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 y se lo comió completito. ¡Moraleja! Cuando te lo pones al frente del macarron, échale el queso. Se la voy a decir en la boda. La voy a decir en la boda, Mauricio. En serio, en serio, Larry. En serio, ¿por qué me lo dijiste? ¿Por qué tú tienes que hacer una moraleja para el compromiso de mi hermana y de Mauricio y hablarme del macarrón de Mauricio, Larry? ¿Verdad? ¿Entiendes? Mira, eso no se hace. Aparte, que te voy a decir una cosa todavía. No te perdono lo de mi abuela, mano. ¿Cómo tú pudiste estar con mi abuelita? Pero, bueno, espera, espera. No fue mi culpa. No fue mi culpa. Te tengo que hacer la historia. Yo la conocí a ella en un bingo. O sea, a mí me contrataron para cantar el bingo. Yo estaba cantando el bingo. Entonces dije, ahí va y se pela el gato. Y 24. Tu abuela gritó bingo. Yo entendí otra cosa. ¿Qué pasó? Eh, eh, eh. Y ahí empezó todo. Y el bingo pasamos ahí. No quiero saber. Es mi abuela. No quiero saber, hermano. Gracias. Gracias por tu ayuda. Dios mío, qué sensible. Sensibilidad. Está bien. ¿Y qué hacemos? ¡Hala! 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 ¡Copcake! Si lo estoy viendo. ¡Copcake fresh! Me lo pongo a ver. No, 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 no. No, no, no. Eh, 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 eh. Esto es para el compromiso de Mauricio. Ah, mira. Espérate, espérate. Pero, Carlos... ¡Bellísimo! Sí. Pero, Carlos, espérate. ¡Bellísimo! ¿Qué es eso? Como que tú te hiciste cupcakes para el compromiso de mi hermana con Mauricio. ¿Pero qué pasa? Mauricio, ok, tú eres mi amigo. Exacto. Pero Mauricio también es mi amigo y él me pidió cupcakes para el compromiso. O sea que tú hiciste cupcakes para el compromiso de mi hermana y Mauricio sabiendo que yo estoy en crisis. Mano, qué traición, Carlos. Gracias, amigo de mi alma. Gracias. Qué feo, Carlos. Vamos a ver, o sea, ¿quién más me va a traicionar? ¿Cuál otra traición viene por ahí? ¿Dónde va a ser la fiesta? A ver, ¿dónde va a ser la fiesta? Aquí. El pareja, ah, ¿tú no lo sabes? Sí, el pareja aquí. Pero, pero, respira, cierra la boca. Escucha, escucha. Él me lo pidió, me lo pidió mucho y me lo pidió bien entusiasmado. Pero yo estoy bien molesto. ¿Qué me importa a mí? El amor es una magia. Una simple fantasía. Enchulado, enchulado. Vaya, cuñi. No me digas cuñado. Bueno, pero pronto lo vas a hacer, papá, acostúmbrate. Ay, bebita, yo estoy tan feliz. Perdón. Y ya también. Yo no. Es que yo siento como una hormiguita en el estómago, así como una mariposita. Es como que me tiene así, como que bien. Yo creía que era gastritis, pero yo también. Yo también lo que siento es náusea. Aquí tiene el estómago. Bueno, bueno, bueno. Que empiece la celebración. Ay, sí. Dale, vamos. Ay, party. Que empiece, va. Vamos, que empiece el party. ¡Yay! ¡Puñe! 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 ¡Chaled! ¡Betty, Betty, ya está bueno! ¡Suspende la música! ¡Ahí, le! ¡Suspende la música ya! ¡No! ¡Puñe! ¡Ya! Pero, pero si esto apenas está empezando, hermanito. ¡Viene! ¡Menéalo! ¡Eso es! ¡Menéalo, papi, hombre! ¡Ay, marío, papi, qué rico! Bueno, ¿qué te pasa a ti? Disfrútate la vida, chico. Gózate la música. Gózate la fiesta, mami. ¡Dale, me he visto, me he visto, me he visto, me he visto cómo baila. ¡Carlo! ¡Mírame, suspenden el party! ¡Mira! ¡Carlos Pendejiménez! ¡Se puede saber! ¿Qué demonios pasa? ¡A mí! Linda, Connie, Connie, Connie. Lo que pasa es que hoy hay el compromiso de Mauricio y yo ahí en la fiesta aquí. ¿Qué me importa eso a mí? Oye, by the way, ¿se te olvidó mi invitación? Es que no te invitamos. ¿Cómo? ¿No te llegó la invitación? No, no me llegó la invitación. ¿Qué cosa? Yo te la envié escrita en el celular. En el celular. No tiene celular. Ese no es el punto. La cosa es que te la envíen, pero qué bueno que llegaste. Te vas ya, ¿verdad? Bebita, está bien, mi amor. Que se quede, que se quede. Sí, 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 tranquilo. Mira, vente. Vamos a sentarnos porque nos vamos a quedar. Bueno, viene, viene, viene. A la verdad que tú siempre que es lo mismo, ¿no puedes ser caballeroso? Un poquito caballeroso. Vente. Gracias. Viene, 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 vente. Uno, dos, un, dos, un, un, probando, probando, probando. Y yo siempre... Betty, Betty. Ah, es que tú sabes que yo veo micrófono y rápido. Sí, sí, sí. Bienvenido oficialmente a esta subaja, Megan The City Ball and Grill. Eso es, eso es. Aplausos, gracias. Oye, y yo me siento bien contenta y bien honjada de poder tenerlo a todos ustedes aquí en celebración del aniversario de Samantha y Mauricio. Un aplauso. Compromiso, compromiso. Compromiso, compromiso. ¿Qué ya dije? Aniversario. Aniversario, ese es el año que viene. Pero mira, esa es la felicidad que les estoy ya deseando. Oye, y cabe recalcar, es muy importante recalcar, que Samantha es la hermana de esa vida. Mira, pero nada, pero nada, pero nada. Un detallito, yo voy a dejar de hablar porque los que... ¿Qué? Va a dejar de hablar. Dios mío, esto no puede ser que alguien me pellizque, por favor. ¿Sabes? ¿No? Canta, cacotra. ¿No estás diciendo que te pellizque? Es un decir, nena, es un decir. Ahora con ustedes, yo quiero dejarles aquí, verdad, la tarima, el espacio, el micrófono. La tarde, la noche, la hora. ¿Acá? A los comprometidos, Mauricio y Samantha. ¡Un aplauso para mí! ¡Buenas palabras! ¡Buenas palabras! ¡Buenas palabras! ¡Buenas palabras! Para los que no me conocen, yo soy Mauricio, soy el novio. Quiero mandarle un cariñoso saludo a mi cuñado. ¿Cómo estás, Rajereña? No me digas, cuñado. Pero vamos a hacer... Dios mío, dile ahí. Buenas noches a todos, yo... Estoy tan emocionada, bebito. Mi nombre es Samantha y, bueno, yo quiero darles las gracias a todos por estar aquí. Gracias. Buenas noches. ¿Sabes qué, hermanita? Yo creo que tú te estás precipitando. Estas cosas son cosas bien serias. Yo creo que estas cosas hay que pensarlas bien. Hermanito, que no va nada rápido. Yo creo, Samy, yo creo que ya tú tienes que entender que él es mi pareja. Mauricio es mi pareja. Yo creo que sí, le di la sortija ya. Digo, fue usada, fue la de mi ex, porque no tenía chavos para comprarse la nueva. Porque como un juez dijo que yo podía vivir con 500 pesos, etc., etc., etc. Pero mira, en este momento de mi vida y pensándolo bien, el juez y los 500 pesos me la mascan. Bien. Cambiado. Excelente. Samantha, una sortija de otra, eso es mala suerte, hermanita. Ay, Dios mío. Eso es mala suerte. Mi bebito y yo no creemos en esas cosas. La única mala suerte es que tú no me la hayas presentado antes, hermano. Ok, 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 ok. Ok, Samantha, Samantha, ok, vamos a hablar. Mira, estas cosas uno las tiene que coger con calma. Cuando un hombre y una mujer se conocen, primero tiene que pasar mucho tiempo, o sea, seis meses, un año, antes de que él te ponga una mano encima, así es que deben ser las relaciones de pareja. Mucho tiempo de conocerse antes de pensar en ponerse una mano encima, ¿ok? Diablo, de verdad que está tarde, está bien tarde, hermano. Para empezar, tú eres de los que dicen que se come primero siempre. Sí, pero yo soy un afrentado y un puerco, pero ustedes no, ¿entiendes? Cogerlo con calma. Ay, linda, linda comió primero, se me pegó como un pitbull. Lo voy a soltar, lo voy a soltar. Ay, linda, cállate la boca, esas cosas son intimidades de nosotros, ¿tú no se acuerda? ¿Tú no son las cosas que yo te enseño en casa? Nacho, las doñitas se pegan, te dan los ojos blancos y temblando así. Lle,le,le,le. Qué cari pelada. Bueno, ahora, atención, ahora, de manera oficial. Ahora, ¿qué? ¡Yo me muero! Por fin, helado. Samantha. Me mueran de llorar. Tú quieres ser mi prometida. No le contestes, no le contestes, cállate la boca, no contestes. Sammy, que sí, que le voy a contestar. Me va a contestar ya. Y yo digo que... ¿Qué? 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 Yo te digo que... que eres bien especial para mí. Ajá. Y que... Dile, dile más, dile más, dile, dile. Este ha sido el momento más importante. Déjalo que se lo goce con calma. Se lo va a decir. Este es un momento demasiado... ¡Shh! ¡Ya oíense! ¡Oh! ¡Darling, mi amor! ¿Qué? ¡Lego! Ajá. Ajá. Espérate, vamos a organizarnos. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué tú haces aquí? Yo me enteré de tu compromiso y... Pues, me vine para acá. Espérate, espérate, espérate. Date un palo, tranquilo allá, y vamos a seguir nosotros lo nuestro. Dale. No, 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 es que él no es un invitado. ¿Ah, no? Ah, pues, para afuera, te vas ahora mismo. Ahora, para afuera. No, 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 yo no soy invitado, pero yo, yo fui el novio. ¿Tú? El novio, el novio, hermano mío. ¡Hermano! ¡Qué bueno que llegaste! Mira, síntate por acá. No te conozco, pero te quiero como si fueras mi familia. Vete y sírvele lo que él quiera, yo lo pago yo. ¿Entiendes? Lo que tú quieras. Ay, mi Dios mío, esto es revolucion. ¿Qué pasa con tus hijos? Mira, a mí me encanta que esto es revolucion. ¿Qué? Mira, me da tanta penita, Mauricio. Mira la cara de mamadón que tiene, o sea. Él está embarrado, o sea, tiene miedo de que lo deje. Dios mío, qué bueno que viene, Dios mío, qué pasará, qué pasará. Yo, ché, quédate cómo yo voy a resolver esto. ¿Qué divertido? Excuse me. ¿D? ¿Party? ¿Pribe? Sí, lo sé, lo sé. Lo que pasa es que yo, tú, algo así nos pasó a nosotros aquí. Recuerda, Samantha, que yo tuvimos esto. Ya pasamos por eso. No, no, ella no recuerda nada porque yo le borré los recuerdos a Besos Limpios, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Sí, lo recuerdo. Mauricio, te voy a decir una cosa. Las doñitas nunca olvidan. Mira, ella nunca ha olvidado el primer vasito de carrucho. Nunca ha olvidado el mami caliente y el... ¡Guau! ¡Besos Limpios! No se olvida, Mauricio. Linda, Linda, Linda tampoco olvida la primera vez. ¿Te acuerdas que yo tenía un calzoncillito de SpongeBob? Oye, cuando conoció a Patrick... Porque él tenía SpongeBob al frente allá y atrás a Patrick. ¿Te acuerdas? Yo no me acuerdo de nada de eso, ni de Patrick tampoco. Este... Yo la tengo a chocar. Samantha, una pregunta sencilla. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Fíjate, esa es una gran pregunta, Mauricio. Samantha, yo creo que todos merecemos una explicación de conocer quién es este caballero tan maravilloso que acaba de llegar, que no lo conozco, pero lo siento como si fuera familia. Así que explícanos quién es él. Mauricio, él es mi ex y nos íbamos a casar. ¡Qué alivio! Menos mal. Yo pensé que era tu ex y que se iba a qué. No pude pensar que todo se acabó, mi amor. ¿Eh? ¡Ay, Dios mío, mira, que no le voy a morir! ¡Ay, Dios mío, que yo no puedo matar esto, que me lo disfruto tanto! O sea, qué divertido esto. Me he bendito desde la vida de Santa Penita. Y de verdad, tú, nena, yo no, de verdad, no puedo creer cómo tú dejaste un papacito como este. ¡Diablo! ¡Oye, oye, oye, oye! ¿Ah? ¡Llévatelo para tu casa! Pídele el teléfono, dale, dale tu número, lo estés pasando aquí. Nene, es un decir, solamente es un decir, tú sabes. Mira, pues tú llegaste tarde porque ella ya me dijo que sí. No, ella no lo ha dicho, no lo ha dicho a mí. Pero, pero, lo va a decir. Yo puedo decir una cosa. A mí cuando me regalaron sortija, Julio, mi novio, lo pagó cash. No había problema. Claro que lo pagó cash, lo pagó cash para no cargarlo a la tarjeta porque es casado, tiene esposa, tiene hijo. Oye, yo te voy a decir una cosa, Mauricio. La doñita, mira, yo, 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 yo de verdad nunca olvido y rápido digo que sí. Porque tan pronto yo huero ese agua maravilla que tiene puesta. Tan pronto yo huero ese llarnate, yo digo, oh, yes, you can do it, yes, give me more satisfaction. Don't stop, don't stop. I'm coming now. La doñita, sorry. A ver, a mí linda fue la que me pidió el sí. Y yo dije, bueno, déjame pensarlo. Y me dijo, ahora. Y dije, ah, sí, sí. O sea, la tengo a chocar, a chocar. Es la linda. Pues, ¿tú sabes qué? Que a diferencia de ti, a mí me han pedido el sí un montón de personas. Ah, o sea, es que yo no sé si usted se ha fijado, o sea, lo buena que yo estoy, mano. Es que de verdad, cuando yo camino, yo siento esta presencia, o sea, yo estoy rica, de verdad. Es como que, Dios, Dios. ¿Y por qué tú no me dijiste eso nunca? ¿Eh? ¿Qué por qué te pidió el sí a ti? ¿Por qué nunca me lo comentaste? Oye, cálmate, te voy a decir una cosa. O sea, ¿qué te pasa? Yo tenía una vida antes de ti, ¿no te tengo que contar todo? Ah, es verdad. Pero Samantha lo va a decir ahora. Me va a dar el sí ahora. Dale, dilo, para que se acabe de ir. Dale, dilo ahí. Samantha, ¿te recuerdas cuando tomamos café en la finca en la mañana? Ahora lo toma a puya. Espera, a ella le gustaba mojar el pan en el café. Ahora moja la galleta gluten free. Mauricio, te voy a decir una cosa. Él está ganando un bollito mojadito en la mañana, no se olvida. Dile, ¿qué es esto? ¿Y le metí algo a la...? Oh, sí, sí, sí. Oh, claro, es que pasaron tantas cosas así. Le ponía queso a la papa. ¿Queso de papa? ¿Queso de papa? ¿Queso de papa? Pues ahora, ahora... Paco me encantaba. Tu papa soy yo. Y el queso también. ¿Eh? ¿Qué? 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 ¿No entendí eso, bebé? Que yo soy tu papá y, ¿verdad? Tu papito lindo. Dile que tú le cocinas otras cosas. Yo le cocino un montón de otras cosas. Sí, sí. Yo le hago desayuno. Ya, ya, ya. Yo me... Mira, la verdad es que yo me recuerdo de todo lo que tú has dicho como si fuera ayer. Dios mío. Ahora, pues, listo. Tú eres un metido. Viniste a dañarme mi boda. Mira, pero, 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 no, 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 no pares. Sigue, sigue. Pasa del desayuno al postre. Sigue por ahí. Sí, sí, pero... Bueno, te acuerdas cuando te cantabas, cantábamos la canción. ¿Tú te acuerdas cuando yo se cantaba y todo comenzó bailando? Mira, cállate la boca o te va a quedar puyú. No cante. Ay, 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 no, yo no puedo creer que eso está pasando. Ay, no sé, es que yo miro ahora y si en verdad me da tanta menita porque es un infeliz. O sea, te voy a decir una cosa, si él canta otra vez de chavate, te va a ajuste, se va a ajuste. Sigue, 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 sigue. Chavate, ya olvidaste cuando nos conocimos en aquella barra que cantábamos, ¿no? El pajarito, el pajarito. ¡Pajarito, el pajarito, 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 el pajarito. Y tú te acuerdas cuando nosotros nos conocimos que yo te cantaba el pollo, el pollo con un alita, el pollo con dos alita, el pollo con dos alitas, el pollo con una patita, el pollo con dos patitas, el pollo con las colitas. Y ahora te estoy contando. Ay, Mauricio, tú estás bien, mamón. Miguelito, ay, Miguelito, el pollo con una pata. Ay, Miguelito, ay, Miguelito, ay, que me te da como con el piquita. TAN FENA. ¿TAN FENA TE PUEDO DECIR COMO ANTES TE DECÍA? SAM. NO, SAM, LE DIGO YO NAMÁ. BUENO, ÉL ME LO DECÍA PRIMERO. PUES YO TE VOY A DECIR SAMA. SAMA, SAMA, COLITA DE SAMA. SI NO SAMA HOY, SAMA MAÑANA. ARIZIO, ESTÁS PERDIENDO BIEN FUE, OÍSTE. NO LE BAJES, HERMANO, NO LE BAJES, MIRA, A ELLA DE CHIQUITA LE GUSTA EL CHOCOLATE. AH, SÍ, UNA VEZ nos enredamos, nos embarramos en chocolate. Está bien, no quieres novena. Pero fue espectacular. Yo me embarré en Nutella y me picaron las hormigas y era alérgico y terminé en intensivo en Centro Médico. Pero yo lo hice también. Ay, mira, mira ya, Mauricio, de verdad. ¿Qué? Tú perdóname, pero... No, 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 no. Escúchame, escúchame, es que de verdad yo pienso que yo no he olvidado a Diego. ¡Ah! ¡YES! 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 Por favor, no te vayas. Samantha, no te vayas. Perdón, ya, yo sé lo que me vas a decir. No quiero que me rueguen ni que me supliques, por favor. Yo sé, ya, lo vas a superar. No, 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 que no te vayas, que me devuelvas la sortija para empeñarla. Ah, ah, ok, tómate, sí. Bien. ¿Qué más, Samantha? Diego. Que estén felices, beben bien, fíjate. Ah, Mauricio. Es una linda pareja, Diego. ¡Dios, adiós! Ay, mi sonela, ya no puedo creer que esto acababa de pasar, o sea, gracias a Dios que yo vine a la barra de Veganzini y no me perdí esto. Ay, mi sonela, me da tanta pena. Era un pobre infeliz. Ay, mi amor. Gracias. Ay, Dios mío, Dios me vino a ver. Ya vieron, todo salió bien. Ya, seguimos como antes, como siempre. Fíjate, como antes no, porque ahora tú eres mi escuñado, somos escuñados. Y además, no, como antes no, porque como quiera tu hermana está con alguien. Ay, oye, espérate, es verdad, yo no conozco. ¡Aguanta el chocolate! Ahí está. Gracias. ¿Quieres que pegue a un chuli? Buenas, buenas a todos. Vamos a comenzar rápido con las pruebas. Un momentito, ¿qué pruebas? Ah, pero la capitana no les dijo. Hoy tenemos unas pruebas físicas. Ustedes tienen que cumplir con unas métricas físicas para poderse graduar, ¿verdad? Como agentes de seguridad y hoy son las pruebas, así que vamos a comenzar. Bueno, esa mujer no nos dijo absolutamente nada. Digo, pero eso no es de extrañar porque esa mujer, esa mujer, esa capitana, bueno, yo no sé cómo ella es capitana. No tiene ninguna autoridad, yo sí, yo soy el que mueve las cosas aquí, casi todo lo hago yo. Ella se recostaba de mí, se recuesta todo el tiempo constantemente. Usted se puede recostar de mí si quiere. No, doctor, yo estoy bien. Pero no abuse que soy enamoradizo. Cuando yo salga de aquí, me voy a graduar y seré, no capitán, seré coronel. Bueno, pues vamos a empezar con las pruebas físicas, por favor. Lo que pasa es que yo no puedo hacerlo. Yo me imagino que usted lo leyó de mi informe, está escrito de mi informe. Fíjese. Que yo no puedo hacer esfuerzos físicos. Yo no puedo ni sudar. Es que yo tengo varias condiciones de salud preexistentes. De hecho, lo último que me diagnosticaron es horrible, me recuerda a mi muerte. Se llama forin... forinculosis. Forinculosis sebácea. Eso es que tengo los poros tapados y no puedo sudar, no boto las toxinas. ¿Ah, no? Únicamente sudo por debajo de las uñas. Es horrible. Es bien doloroso. Y además, si eso lo mezcla con todas las hernias que tengo. Tengo dos islinales que son bilaterales. Tengo una en el esófago, una en el estómago. Y tengo una en los discos de vinil. Que me obligan a dormir como la nena de exorcista con la cabeza para atrás. Es horrible. Bueno, pues entonces, ok, dicho eso, vamos a comenzar con el físico. Sí, cómo no. Con mi físico se van a tardar, ¿saben? Van a estar muy rato con mi físico. Bueno, si me ve Miguel Ángel y esta cara que tengo, es barata el David completo. Es que yo me cuido, me cuido mucho, me tardo mucho cuidándome la piel, mi cara. Me doy mascarilla, me doy masajes. Ahora mismo me estoy inyectando mi propia sangre en la cara. Sí, sí, yo soy como un vampiro. ¿Quieres ver el vampiro? ¿Quieres que te muerdas con mis colmillos? ¿O quieres meterte en el ataúd? ¿Quieres jugar con la estaca? ¿Juegas con la estaca? Mira, mira, varón. Si tú no quieres conocer tu ataúd antes de tiempo, échate para allá. A mí aquí nadie me entierra los colmillos. Ni tú, ni tú, ni tú, ni tú, ni tú, ni tú, ni tú. Tú me entierras hasta la muela. Es broma. Mister, hablando de dientes y colmillos, me acordé que a mí una vez se me cayeron los dientes y entonces fue el ratoncito Miguel me dejó cinco pesos y me emocioné mucho cuando lo vi y le dije, ay, gracias ratoncito Miguel por los chavos. ¡Mierda! Pucucucucha, pucucucha. A mí me daban dinero también el ratón. Sí, 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 sí... Papamapa, papamapa, papamapa. Me, me... Cedec, es cuestión largo, corto. Cuando yo necesitaba uno chavo el cabito, me 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 en allá afuera y en Orlando no jatón lleno de enfermedades que te dejan money no, es una hada, bro y se llama The Two Fairy y ella le gusta comer diente y debajo del pelo y ella te deja un montón de cash bro, un montón de chavos en billetes de cien allá, todo, todo es grande, grande, bro Ay, a mi me encanta todo grande Venga, hablando hablando de dientes, viste, yo como sabes, hablando claro las arañas no tenemos dientes, viste yo en esta conversación no puedo entrar porque las arañas no tenemos dientes ahora, como a mi me morde una araña pues yo soy humano o sea que yo tengo dientes pero cuando soy araña no tengo y, de que estamos hablando aquí te traje algo ah I got you something ¿Qué? el chocolate de tipo de tipo macharro ya nadie, nadie que regala chocolate de verdad me encanta el chocolate que sí Rosita que no, que no no bueno no se si me escucharon la primera vez cuando llegue pero hoy tenemos un examen físico no tenemos un examen físico No, 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 no. Si quieres conmigo, conmigo pueden empezar. Yo practico mucho el ejercicio y hago ejercicio dos veces al día. Yo lo hago doble para mantener mis abdominales. Aquí tú puedes jugar chinichickering, puedes jugar quarchí, throwball, puedes jugar india. ¿Quieres jugar operation? Sácame la gomita. ¿Por qué no? ¿Se atreve a sacarme el lapicito? Mira, papá, si tú no quieres que yo te saque los huesos de la cara, échate para allá. Yo aquí no juego con nadie. Ni contigo, ni contigo, ni contigo, ni contigo, ni contigo, ni contigo, ni contigo. Contigo sí, saca el twister. Mano derecha. Si lo saca, hacemos malo derecha, en nalga izquierda. Es broma, es broma, es broma. Ya comí, ya comí. Eh, eh. Fíjate, fíjate, fíjate. Yo, 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 yo. Yo, yo, yo jugaba gaga, 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 g Yo decía... Pie 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 pie... y que... que siendo... en el azul... no, 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 no. Me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué. Pie 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 pie... de 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 derecho. En el azul, 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 azul. Y ahí me puse a pelota, hasta que... hasta que se ca... 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 caían. ¡No, no, no, no! ¡Me acuerdo, me acuerdo! Ay, hablando de juegos, a mí me encantaba jugar Battleship. Y pues yo hacía mucha trampa, así cuando le daban a mi barquito yo siempre lo movía. Y el portaaviones siempre como que se iba primero. Siempre el chiquito era el más difícil. ¡Fiesta! ¡Fiesta! Es verdad, es verdad. Siempre en el eso, en el bar del chinesen. Y el chiquito dando el chiquito. Es bien difícil. Pero fíjate, con mi poder arácnido, tú sabes, yo me concentraba así, tú sabes, ponía así. Y con mi poder arácnido, yo sabía dónde estaba el chiquitito ese. Lo cogía rápido, así que mira, si yo me concentro, te encuentro el chiquito. No. Allá afuera, en Kissimmee y en Orlando, a mí me gustaba jugar mucho el Monopoly. Monopoly. A mí me gustaba eso. El tipo de Monopoly. Ahí fue el juego, juego de los chavos, todo el mundo tirando a los chavos encima de la mesa, bro. Monopoly. Por favor, ese juego es tan aburrido. Ese juego no lo juega nadie. Ay, a mí me encanta el Monopoly. Ay, a mí, la capitana me había dicho que ustedes eran un grupo difícil, pero yo no pensaba que tanto. Vamos a comenzar por quinta vez con el... Vamos a comenzar con el... Eh, permiso. Ese es mi pre-workout. Este es un C4 que me estoy metiendo hoy. Sin el C4 no puedo empezar. Yo lo mezclo con un poquito de rosicot para activarme. Y yo no puedo empezar sin esa piquiña rica que le... que le entra a uno. Una piquiña que entra aquí en la palma de las manos, detrás de la oreja. ¿Les ha pasado esa piquiña rica? Ay, sí, sí. A mí me pasó una vez que fui al gym. Y me dieron un pre-workout y también me dio como una pequeña en las manos. Y yo estaba como haciendo así todo el tipo, un coro de comida como... ¡Deja, deja, deja! Siéntese, por favor. Mire, ¿sabe qué? Pues no lo va a poder usar. No, no, no. No lo va a poder usar. No lo usamos. Para comenzar. Gracias por la oportunidad. Vamos a comenzar con el físico, Manolo. La suya, ¿qué pasó? Usted, Manolo, el físico. Hay que pararse. Sí. Ahí mandé a otro. ¡Pues le estoy mandando un tema, Manolo! Si usted quiere, yo lo puedo hacer, pero no tiene que gritarme. A mí no. No hay problema, yo tengo un récord de 200 burpees. Voy a comenzar con los 200 burpees, si quiere. Lo que pasa es que yo voy por lista. Ah, pues si es por lista, creo que me toca a mí. No, no le toca a usted. Mire, cantó hebrón. Usted me está diciendo bruta. ¡Mierda! ¡Mira ahí, bro! ¡What the F, bro! ¿Por qué tú le estás diciendo así a Pink? Porque no va a dejar. Porque, mire, cálmese. Yo estoy siguiendo por orden alfabético. Ah, pues espérate, espérate, varón. Si es por orden alfabético, la C va antes que la M, a menos que tú te hayas colgado en Kindergarden. Y nunca hayas aprendido el alfabeto, la C de Carmín va primero que la M de morón. Ella me acaba de decir morón. Sí. Cabestro, te advierto, no te agites, porque agitarse conmigo es un... ¡Hero! Te defendí, Rosita, te defendí, te defendí. Sí, gracias, Camín, pero primero me defendió Quisín. вол está, ¿ lo que está haciendo? San Francisco. Sí. ¡Permiso! ¡Permiso! Vamos... Vamos a bajar los ánimos. Yo sencillamente quiero empezar por la lista que me dieron. ¿Ok? Lo que pasa es que si es en orden alfabético, Calmin tiene razón, ella va primero. Y después de Calmin va Junior, que es con Jota, y después va Kissimi, y después Manolo. Yo no puedo hacerlo, porque estoy muy cansado. Me estoy quedando dormido por las... ¿Dónde estoy? Es que esta mañana fui a darle un paseo a mis dos viejitos por el viejo San Juan. Yo no sé si les he hablado de ellos, yo los quiero como mis hijos. Son Bruno y el gordito el lindo de Papá Chicho. Y esos dos condenados se me perdieron en el viejo San Juan, se escaparon. Pero ellos están entrenados. Yo les tengo dicho que si se les pierde papá, nos encontramos en los chorritos de Bayaja. Y allí fui, al chorrito de Bayaja, y estaba Bruno, que es bien educadito y es muy decente. Chicho... Chicho, lo que pasa es que cada vez que se pierde cree que estábamos jugando al escondel. Y lo tuve que buscar por todo San Juan y apareció por fin en el Castillo del Mojo. Es que esos dos son tan distintos. Bruno en el tótem. Y Chicho escondido en la garita. ¡Qué linda historia! Bueno, pues... ¡Carmín! ¡Adelante! ¿Usted cómo es físico? Barón, te volviste a equivocar porque a mí nadie me hace un físico. Ni tú, 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 ni tú. ¡Costa con la lengua! Pero... Tengo un chiste, tengo un chiste, tengo un chiste, ¿verdad? Este chiste. ¿Qué le dijo una taza a otra? ¿Qué taza? ¿Haciendo a otra? Conmigo, conmigo, conmigo. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Ven, 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 ven ven, ven 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 No, 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 eso no, no la vi, no la vi, no la vi, ven, 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 ven. Bueno, si quieres, si quieres yo arranco, yo me ofrezco para romper el hielo, lo que podemos hacer, lo mío es fácil, porque yo estoy, yo estoy bien duro, yo soy como un saco de cemento, como un bloque de cemento, ¿eh? ¿Quieres tirar la zapata? ¿Quieres agarrar la varilla? ¿Quieres agarrar el tubo del corting? Mira, mira, papá, échate para allá, si no quieres que yo te ponga cemento en tu tumba, a mí nadie me enseña la varilla, ni tú, ni tú, ni tú, ni tú, ni tú, tú me pasas la masilla. Gracias. Dígame. Permiso, para informarle que no puedo hacer ninguno ejercicio, porque me hice la uña hoy, y no quiero que se me dañen. Además, a mí nadie me avisó con anticipación. Mierda. Oye, Pink, a mí me gusta las uñas tuyas, déjame verlas, she's so beautiful, girl, a mí me gusta. Oye, oye, ¿por qué tú no me enjascame, enjascame? ¿Qué te pasa, papá? ¿Tienes sal? Báñate, pues. Ay, a mí me encanta Rascal. Sí, Rosita. Bueno, pues vamos a comenzar con Junior. ¿Comienza usted, Junior? Ya le expliqué que yo no puedo. Por mis condiciones de salud preexistentes. ¿Sabes qué tengo también? No me gusta hablar de esto. Tengo epicondolitis. Cibromiálgica. Es horrible. Es muy malo. Y de verdad, eso es una lesión en el codo por estar levantando a mi gordito lindo. Porque después de esa caminata por el viejo San Juan... Bueno, Bruno estaba al lado mío caminando bien elegante como es él. El otro, ¿no? El otro estaba así muerto. No, estaba con la lengua por fuera. Estaba como desmayado y los tuve que cargar. Y guindármelo en los hombros. Y así andé con ellos por San Juan. Con Bruno al lado mío como Pedro Navaja con actitud. Y Chicho a caballo y con la lengua afuera. Bueno, pues vamos a comenzar el físico con Pollito. ¡Pollito! 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 Yo soy Pollito, soy Mike Morales. Mike Morales. ¿Cuántas veces voy a explicar lo mismo? ¿Tú entiendes? O sea, en este multiverso quizás yo era Pollito, pero ahora estoy en otro multiverso y soy Mike Morales. ¿Entiendes? La gente cambia en los multiverso. Mira, aquí tú eres un imbécil. Allá en el otro multiverso eres más imbécil. ¿Ves qué cambiaste? ¿Entiendes? O sea... Ya entendí, Pollito. Torre, vamos a comenzar con esto. ¿Cuánto es el ejercicio? ¿Cuánto es el ejercicio? Lo que yo le diga, Torre. Lo que yo le diga. Tengo que tirar primero. Pero no hemos cantado el himno y sin eso no podemos empezar. Ya, émele, émele. ¡Qué siento! Si tú buscas quien te cuide de verdad. Ya, hay mucha gente amada por ahí. Adelante, no va, no va. Vinga con security. Vinga, vinga. ¿What about security? ¡Ok! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, 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 ya! Miren, esto... Esto es bien sencillo. Ustedes... Vuelve a hacerlo, vuelve a hacerlo. Mire que esto es bien sencillo. Ustedes tienen que coger un examen físico. Siguen estirando, hagan lo que les dé la gana, pero si no pasan el examen, no se gradúan. Así que me dicen, empiezan a hacer el físico o los cuerdos. ¡Gracias!